Bueno, aquí está, miembro de carne. Es filete al cilantro con papas gratinadas, cremita y queso. Algo que no me representa porque ustedes creen que iba a ser algo, ¿viste? Jamás. Entonces, bueno, salmositos con... Porque ella nos come carne. Muy bien, es peces tareas, ¿cierto? Sí, cubiertos. Ya, a comer, que se fría esto. A comer. Biquísimo. ¿Sí? La carne lo encontró un poquito salada y yo soy como de carne, un poco más cocida. Pero, de que está rica, está riquísima. Yo, la carne es exquisita. Me gusta más, un poco más cocita, pero está exquisita. Y las papas, no, también rico, muy rico todo. El salmón bastante rico, me encanta la papa. Pero quizás como que el queso fue demasiado pesado. ¿Estás viendo con tu mamá aquí o estás? No, no, yo vivo y tengo mi apartamento. Pero paso acá, paso, entreno, estoy siempre aquí. ¿Cómo es la relación con tu mamá? Bien, bien. Sí, estuve mal un tiempo. Un tiempo que yo me alejé, agregué una actitud muy cara, chica, rebelde. Me alejé yo y me perdí lo mejor también de la relación con mi hermano. Yo me he hecho la culpa todo el lado también. Pero bueno, ya pasó, llevo hace dos años que nos separamos. ¿Y a qué edad pasó todo como... El tormento, este tormento. Pucha, de los 20, 21 hasta así. Y me dijeron carrera en puras malas juntas. Malas juntas, malas amistades, malos pololos que claramente... Hubo pololos que en verdad no me apañaban nada, como... Júntate con tu mamá, reconciliada. O sea, nada, era como mejor para ellos, como que un cacho en la suena, ya. No sé. Pero bueno, me di cuenta que después cuando me junté con mi mamá, me volví a juntar con mi hermana y como estar en la relación tan bacán, que cometí, perdí grandes años de mi vida. O sea... Es que familia, hay una sola. Y pololo, miles. ¿Y pretendientes? No, estoy sola. Soltera, soltera, soltera. De verdad que nunca había estado tan bien. Como... Y se ve, como que la gente le dice como... Se irradia eso. Siempre cuando tenía pololo, sacaban tan... Más malo mío. ¿Qué buscáis de un hombre, eh? Que, bueno, respetuoso, que entrene, pero que no que sea un deportista elite, pero que sí se mueva, que sea apañador, que se levante temprano, que... Bueno, que cocine las cosas... No, que tenga estabilidad, igual, que me dé una estabilidad. Yo no puedo andar de nuevo, de nuevo, porque siempre era así, con fechadores que yo les pagaba todas las cosas. ¿Ah, en serio? Sí, a muchos. ¿De verdad, Vale? Sí. O sea, elegiste mal. Sí, elegimos mal. Pero por eso sigo sola. ¿Cómo llevas la tele, tú? Yo entré a los 15. ¿Y ya tienes? Tengo... Ay, 31. No, 31. ¿En qué programa partí? En rojo partí. Rojo después Gingo. ¿En Gingo? Sí, no mal. Era todo tan sexista, ¿no? Tenía 16 años, mínimo. Tenía staccata, cosas así. Sí, eso lo había. Era terrible. No, lo pasé pésimo. En Gingo me echaron por una crisis de pánico. ¿Puedes creer esa cuestión? ¿Por qué te digo que... Me dio una crisis de pánico en vivo, en un programa, cuando te hacían como discutir con las parejas. Ya, yo estaba discutiendo y empecé con taquicardia y casi que me trataron de loca. Y me echaron al día de mi cumpleaños, cuando cumplí a 18. Día 18 de febrero, mi cumpleaños, 18 años, chao. Y después, Talle 7, que era de competencia. Talle 7, yo hice. Y ese me encantaba, porque era de deporte. Y después, Fiebre Baila, el tiro. Y trabajaba en eventos, todos los fines de semana, pues, viernes, sábado, viernes, sábado, viernes, sábado. Y era igual escuático. Sí, además, a tu edad, aparte, porque era muy chica en ese momento. En nada. ¿Cómo también tomaste? Y yo, ¿qué pasa, cabro, a los 18 años? Súper agranda, po. A ver, animar es como evento discoteñero, que se subieran a hacer concurso y todo. Pésimo lo pasé varias veces. Hubo oportunidades que, no sé, me tiraron una lata de cerveza en la cara. Lata. La gente aquí es chaquetera. ¿Para qué estamos con cosas? Y eso que ve en el otro, no, yo no lo hago. No, estáis locos, no lo hago. Y en verdad, tú lo haces. Sí. Simplemente que necesitas decirle a otra persona o enfrentar, o hacer prejuicio a otra persona para tú sentirte bien. Y le acabo como ahora cambiado todo ese pensamiento. Por eso, por eso ahora es como que, bien, disculpa, como, perdón por el pensamiento misógeno que tuvimos todas las mujeres contra ti, Valentina, porque yo era como, ¿y por qué yo no me puedo agarrar a él y yo agarrarlo por el huevo un rato y él me puede agarrar a mí por el huevo? Era así, ¿cachai? Bueno, desde ese lugar, pues, era. Una pendeja de 20 años. Era muy... Era como, ¿qué le pasa a la niñita? Era muy transpacionaria. Sí, y yo siempre tuve ese pensamiento. Que por qué era una mujer y siempre decía eso. De hecho, te arrasaron, ¿cuánto? 11 años y ahí estamos. Ya, más vino y bueno, el postre, ¿no? Quique, oye, hasta es tímido, que me encanta el Quique. Me hace sentir bien, que estaba rico. Y tú, no, con la niñita. No, con la niñita, con la niñita. Tengo el lapecito. En mi casa decían, o se comen todo o no hay postre. Voy entonces para buscar el postre. ¿De la pía? Yo creo que no sé, o no le habrá gustado. Ay, está el mousse de maracuyá. Espero que les guste el postre. No les pregunte si les gusta el maracuyá. Oye, después voy a ir. Dice postre al ritmo del maracuyá. Mmm. Es rico. Pero es exquisito. ¿Sí? Sí. Yo nunca he comido maracuyá. No. No. Vamos, con el postre. Esto es lo último. Bendiciones. Y nos vamos bailando al postre al ritmo del maracuyá. Bueno, lo último, por fin. Mousse de maracuyá. Guau. ¿Le gusta la maracuyá? ¿No le pregunté? Sí, yo que sí. ¿No te gusta? No te gusta. Es nuevo, no lo conoce. Nunca jugó. Te lo juro. No lo tengo. A ver. No va a parar. Ya, a ver, se lo voy a pasar mejor al que. Ya, ¿quiere que lo prueben? Ya, me digan cómo está. No me mientan. ¿Se comen la cepita? Todo, odio. Me gustó porque sentí que las pepitas de maracuyá le daban como ese toque especial. Le da un toque más crujiente. Me gustó harto el mousse de maracuyá. Ah, eso me gustó. Me encantó. Maracuyá rico. Una fruta que me gusta, la encontré muy rico. Terminaste el colegio en pandemia. Yo terminé, claro, terminé cuarto medio en pandemia. Bacano online. Me encantó. Era más fácil porque yo con este tema de la física de pánico no podía ir al colegio. O sea, como que iba, trataba de sacarlo, pero me gustaba. Como que no podía entrar a la clase. Soy muy, pucha, me entra por acá, me sale por allá. No tengo necesidad tensional brígida. Entonces no podía estar ahí en la clase. Así yo solucionaba. O sea, para mí esto fue, me cayó el cobranillo al dedo. Y salió cuarto medio. Ya. Nunca tarde. Regio B y la fiesta de graduación bienvenía a cualquier edad. Qué bacán, ¿vale? Sí. Así que no, la pandemia a mí me hizo súper bien. Sacó como en mi mejor lado. Pero sé, ¿qué hiciste en la pandemia? Porque en la pandemia tú hiciste toda una revolución con esta... ¿Ah, la clase? Sí, empezaste con la pandemia. La pandemia, porque dije que tengo que hacer algo, si no tenía plata, cero. Y dije, ya, listo, clase. 10 lucitas al mes, cabra, motiense. Y al principio decía como, me da vergüenza decir que son 10.000 pesos porque era, se veía como medio pobreza, ¿cachai? Como que, uy, que sea, angustia por plata y listo. Empecé 100, 200, 300, llegué a tener 1.000 alumnas. 1.000. 1.000 a 10 lugares. No, no salte conclusiones. ¿Cuál es el de qué era? Un día hacíamos piernas, otro día hacíamos brazos. Creé rutina. Creé rutina. Y llevo 140 rutinas, tengo un Instagram, bueno, un Instagram privado de entrenamiento. Y aparte soy tan simpática, tristosa, me hace las clases. Que me encanta hablar. Yo hablo toda la clase, hablo toda la clase. De cabeza, dale. No, si nos imaginamos completamente. A la Vale, en todo esto de ser profe, yo le veo mucho, mucho futuro. A nosotros nos juntó un programa, aquí se baila. El feedback de la gente como, después de verte como tan fuera de las pistas, ¿cómo fue? Es que te acuerdas que tenían como otra visión mía, ¿cachai? Y ahora cuando entré este programa, como que, otra, o sea, igual, estaba todo el rato, Sergio decía, la nueva Vale, la nueva Vale, y era como, ¿qué tan malo hice antes? Como si hubiese matado a alguien, o sea, solo salía un poco, agarría nada más. Para mí el baile me subió, me dejó arriba, así, bacán. La gente lo vio. Muy agradecida del baile, porque sacó lo mejor de mí, así que, y la gente también lo ve así, el cariño de la gente en la calle escuático. No solamente la niña, la abuelita, la señora escuático, así que, na, el baile sacó lo mejor de mí y qué bueno que la gente se dé cuenta lo que soy yo, que soy una bacana. Entonces, tengo una dinámica muy entretenida, porque hoy día es noche de perreo old school. ¡Uuuh! ¡Eso, perreo! ¡Tatatatá, así! Voy a sacar estos. Miren, les tengo la chicharra, tía y quique, tú vas a ser mi compañerito. ¡Esa! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escúchame, escúchame. A ver. Va a sonar una música y hay una canción, y si la sabemos, ¿qué hacemos? Apretamos la chicharra y la cantamos y la perreamos. Ojo, para esto, tengo accesorios. Los invito a elegir sus tenillas. Esto es demasiado profesional y tan motivado que son. Pero dan una vuelta, no me voy a enganchar. Voy a cantar maldita. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dadid! ¡Ya! ¡Vaya deちょっと a la gasolina!